en razas de perros el irish wolfhound es la raza de perro con estatura media más alta de todas con una estatura a la cruz de 86 centímetros en promedio un perro realmente alto que era usado para perseguir lobos en irlanda tiene cualidades de sabueso y sus colores son negro blanco atigrado cervato gris rojo y es un temperamento el perro digno leal afable paciente generoso y es un perro que realmente llama la atención por su elevada estatura aunque no tiene una masa muscular super desarrollada es quizás el perro más alto de que podamos tener noticias en promedio muy bien amigos y no olviden suscribirse a este canal de youtube y darle clic en la campanita gracias y hasta pronto un saludo